Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto. O más bien la última Wave que saldrá con este cartón. Yo no compré la Wave completa. Porque no llegó aquí a México. No ha llegado. No se sabe si va a llegar. No sabemos si por la pandemia. Si estas historias raras que Hasbro dice. No, nada más para Estados Unidos. Siempre en todas las colecciones de Hasbro que no son Marvel Legends. Siempre pasa lo mismo que no llega todo. En Star Wars en particular. Particularmente en Marvel Universe. No que no llegue todo. Sino que hay alguna caja o de figuras que se saltan. Y en esta en particular. Era una caja en donde venía una reeditada del Conde Doku. Venía el Anakin Padawan. Venía Obi-Wan del ataque de los clones. Venía Plo Koon. Y venía un droide me parece. El Battle Droid. Y el Kid Fisto. Venían dos por caja de todos. Menos el Kid Fisto. El Kid Fisto viene uno por caja. En BBTS los tuvieron. La venta individual. Y algunos de los dealers los sacaron a la preventa. Pero la verdad es que los sacaron en un momento que yo ni me enteré. Total. Si han seguido lo que yo digo de Star Wars. Es que es una colección que se quedó atrapada en los noventas. Para mí. Una colección bien difícil. De repente. Los Toydarian. Como le llaman ellos. Un día deberíamos de armar un podcast de puro coleccionismo de Star Wars. Los Toydarian. Siempre andan apañando las piezas. Ellos. Con Legends puedes conseguir cualquier pieza sin ningún problema. De Multiverse. De DC también. Pero de Star Wars en particular. Particularmente. O sea. Todo vuela. De repente. Si dejan un buen de figuras de personajes que nadie quiere. Y las dejan morir. Y por eso de repente ya no sacan tantos personajes. Hay una obsesión con las Padmes. Con las Leyas. En fin. Es bien raro el coleccionismo de Star Wars. Y bueno. Justamente. Yo tuve que recurrir a Mercado Libre. A un vendedor que la tuvo a un precio más alto que el de Amazon. Porque pues simplemente creo que no van a llegar. Ahora me falta el kit visto. Que ya lo vi. Pero si se me hizo que estaba carísimo. En el mercado secundario. En fin. Pues bueno. Ahí está un poco el choro. Más de tres minutos. Vamos a reseñar la figura. Aquí está. La ilustración. Uno de los Jedi. Que. Pues es. Es de los que más salieron en las películas. La figura es la 109. Aquí está el nombre. Plo Koon. Si recuerdan. Pues él es quien descubre a Ahsoka Tano. En la serie de Clone Wars. Él es el quien la lleva con el consejo. Y bueno. Pues muere desafortunadamente. En la orden 66. Él muere. Porque sus pilotos. Lo asesinan. En. Pues en una misión. Plo Koon. Un Keldor del planeta Dorin. Era uno de los miembros más sabios de la orden Jedi. Respetado por su capacidad de análisis. Y su imperdurable. Serenidad. Impertuable. Ahí está. Pues. Ahí está. Por fin Jedi. En escala de 6 pulgadas. Que no son. Obi Wan. Y. Y. ¿No? Por fin. Pero bueno. Ojalá que saquen más. Y no nada más sea el Fisto y el Plo Koon. Vamos a abrirlo. Y regresamos para aquí. Pues ya regresamos amigos. Y es. Es. Mucha capa. Para la figura. Pero está muy padre. Ahorita. Eh. La vamos a enseñar bien. Eh. Me recuerda mucho. Sobre todo al primer look. Que tuvimos. De Plo Koon. Que si no me equivoco. La primera versión. De. Este. De esta figura. Según yo. Fue en la colección. De Attack of the Clones. Eh. Después hubo otra versión. Para. Pues el. El. El Revenge of the Seed. En las siguientes colecciones. Hay como 4 o 5. En Clone Wars. Hay otro. Hay varias figuras de Plo Koon. Eh. Pero bueno. Esta es. Black Series. El detalle de la cara. Vamos a comenzar por ahí. Vean nada más. El detalle de la cara. Este. Este es. Este junto con. Ki Adimundi y Obi-Wan. Son de mis Jedi favoritos. Lo que viene siendo. El detalle. Como hicieron. Estas orejas. Que parecieran un cerebro humano. Justamente. Aquí lo pueden checar. Las líneas. De la frente. Aquí tiene un símbolo. Si se fijan. Aquí. De este lado. De este lado. Pues igual tiene. La misma simetría. Para ver. Como se ve el rostro. La cara. Vamos a bajarle la espada. Vean el detalle del rostro. Está impresionante. La verdad. Es que sí. Quedó muy bonita. Esta figura. Eh. Lo que viene siendo. Esto que es un tipo. Como máscara. Pero él. A final de cuentas. Nunca se la quita. Él. Así es su. Su. Su especie. Los ojos. Que. Es como. Todos estos. Este. Pues. Como las películas. Viejas de Star Wars. Que se ve que. Que George Lucas. Hacía de un. Bote de basura. Un droide. También. En Plo Kun. Si se fijan ustedes. Estas son. Como unas bocinas. Hagan de cuenta. Sus ojos. Son como de bocinas. Tienen este. Puntitos. Aquí no se le ven los puntos. Pero están muy bien hechos. De todas formas. Las garras. Si se fijan. Vamos a enfocarlas bien. Con esta uña. Larga. No. Dos tipos de uña. Tres. Sí. Son dos tipos de uñas. Eh. Y bueno. Pues puede sostener su sable. Que es de color azul. Que es de los nuevos sables. De los más recientes. Que ya empezaron a usar. Desde episodio 9. Con las Black Series. Me parece. Por ahí. El de Rey. Es muy parecido. Así. Se ven. Ya. Son sables. Mucho más. Firmes. Debajo de esta capota. Que bueno. La capa le sirve también. Con capucha. Pero queda muy grande. Como que no le midieron bien ahí. O sea. Si uno. La estira completa. Pues bueno. Si le tapa. Pero. Tiene que ser así. Mejor. Si la dejamos. Yo ya vi en un grupo. Alguien que le quitó esta capa. La capa viene cosida. Aquí abajo. Si se fijan. Ahí se ve la costura. Hubiera sido bueno. Que le hubieran puesto velcro. Para poder quitársela. Y ponérsela cuando no quisiera. Sin embargo. Debajo de la capa. Que no sé. Si se pueda quitar. A mi me da como miedo. Quitar. O sea. Yo supongo que sí. Pero. Que tal que luego no se la pueda poner. Para que. Lo chequen ustedes. Vamos a. Vamos a ver. Qué hacemos. Sí. Creo que sí. Se puede quitar. Sin ningún problema. Y luego. Ahora sí. Que lo vestiremos. Como si fuera. Una Barbie. Hagan de cuenta. No. Vamos a ver. Para que chequen ustedes. Esta que. Esta reseña. Que estamos haciendo. Para todos ustedes. Si se le quita. Yo la verdad. Es que sí. Creo que. La pondría. Lo pondría sin capa. Porque sí. Se le. Se le. Le estorba bastante. A la figura. Y. Aquí es donde. Nos encontramos. Con un problema. Que al tratar. De. Quitársela. Uy. Vamos a ver. Si logra salir. Esta. Cabezón. El plocún. Vamos a quitársela. Con cuidado. Lo logramos. Se pudo quitar. Ahí está. Si. No. Otra cosa. O sea. Está muy. Muy padre. Y. Y. Lo raro. Es que. El kit. Fisto. No le dieron. La capucha. Ya. Fuera. De la. De la capucha. Pues bueno. Miren. Lo puede uno. Tiene. Articulación. Está. No. Está muy padre. Esta figura. La verdad. Es que sí. Las figuras de Star Wars. Yo me quejaré. De la manera. En como distribuyen. De mal. De repente. Sobre todo. Figuras que. Que queremos los fans. O sea. Está bien. Que sabemos que todo el mundo. Quiere un Darth Vader. O que todo el mundo. Quiere un Luke. Pero. También queremos los fans. De. De la vieja escuela. Este tipo de figuras. No. O sea. Si. Para todas las colecciones anteriores. Les habían traído. De todos los Jedi. No sé por qué. Estas se la brincaron. En particular. Aquí en México. Porque estamos por. Aquí ya están por salir. Las figuras. Con el nuevo unpack. Pero bueno. El traje. Está. Muy bien hecho. Está muy bien detallado. Sobre todo. Si se fijan. El. Lo que viene siendo. El cinturón. Tiene muy buen detalle. Tiene. Todo lo que. Pues sí. O sea. Bolsitas. Ninguna se abre. Pero bueno. Está muy bien detallado. Las manos. Y eso. No le estorban la capa. Ahora sí. Lo puede uno poner. Peleando. Ojalá que sacaran el Kiari Mundi. Sería muy muy padre. Y pues sí. Es una figura de Star Wars. Muy bonita. Vean. La estabilidad que tiene. No necesita base. Y yo creo que guardaré la capa. Yo creo que lo dejaré así. Porque me gusta. Bastante. Como se ve. Este plocun. Que. Pues si ustedes escucharon. Mi emoción al abrirlo. Y eso. Pues seguramente. Va a ser de las figuras. Que van a estar en el top. Para mí. De este año. Por lo pronto. Pues ahí está. El plocun. De Black Series. De Star Wars. Para todos ustedes. Yo soy Teyo. Y esto es Magios Initiative. Nos vemos hasta la próxima. Hail Magios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!